Es el ritmo que te joda, no la nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar ¡Cubia! ¡Cubia! Yo te quiero bailar, cumbia Yo te quiero gozar, cumbia Vamos a bailar, este ritmo está en la final ¡Cubia! Vamos a bailar, cumbia Vamos a gozar, cumbia Yo te quiero bailar, este ritmo está en la final ¡Cubia! 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 Tengo un color en mi corazón Es un color que me está matando ¡A ver la tontería! ¡Vamos! ¡Cubia! 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 ¡Cubia!